¿Qué tanta es la inflación en Argentina? 100 bolivianos representan 4.000 pesos argentinos. Miren la cantidad de billetes que son. La cantidad. Una locura. Serían 40 billetes de 100 pesos. Hace 10 años, en el 2012, con 100 pesos representaban 20 dólares. Actualmente, 100 pesos representan 30 centavos de dólar. Argentina se está yendo a la... Sí, gente. Sí, 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 gente. No se asusten. No se asusten. Hace... Quise decir arre. No se asusten cuando yo di 400 pesos y me dieron 13 bolivianos. Tipo, allá, por ejemplo, una birra está 10 bolivianos. Y acá está 300 pesos. No, pero hay cosas que te convienen y cosas que no te convienen. Por ejemplo, la comida es sumamente barata. Ah, ¿por qué estoy hablando así? Es súper aburrido. Bueno, a ver, le pongamos onda. El transporte público es barato. Ay, no. No están culiando como argentinos, amigo. Lo siento, ¿no? Yo, la verdad, es que quise enaltecer mi país, pero la plata no vale. No vale nada. Cada vez más pobre. Así que... No sé, la coca de coquea conviene comprar. La falopita. La pipiada. No, nada, nada más. Porque después está todo caro, digamos. Es más, compran de acá para llevar allá, ¿entendés? O sea, eso es lo que se hace ahora. Antes se hacía. Comprábamos allá y traíamos para acá. Ahora no. No, no, no. Ahora los argentinos somos mano de obra barata. Y ellos tienen más posibilidades. Igual, nosotros es un país gigante. Vamos al mundial. Tenemos mar. ¿Quién es? Lo tienen a Balaco. Lo tienen a Messi. No se preocupen. Ustedes no lloren. No lloren. Fuerza, fuerza. Fuerza.